Muy buenas chicos, ¿cómo están? Se han bienvenido, yo soy amigo Birisco. Nuevamente, aquí en Chiqui Impact se me fue el pedo, bien horrible. Bienvenido chicos, ¿cómo están? Norman Cain, dice... ¡Madre, te odio Norman! Vamos a hablar sobre cómo funcionará la mecánica en el agua, ¿vale? Yo sé que muchos estarán preguntándose por qué no lo entendimos muy bien en el live stream, ya que no conocemos un poquito más o menos el inglés. Y tuve que repetir varias veces el video, porque inclusive hay una parte donde yo hablo de unos templos, pero realmente no hay ningún puto templo, realmente son unos muñequitos que ahorita voy a explicarles más o menos cómo funciona la mecánica. Bien, en el live stream he explicado cómo funciona la mecánica debajo del agua, ¿por qué? Porque precisamente no vamos a poder hacer ataques elementales, al menos hasta donde se sabe, de la live stream, como comentaron, debajo del agua. Va a haber una nueva mecánica de ataque, nueva mecánica de defensa, etc. Y sobre todo, lo más importante, nos estaremos preguntando... ¿Será que necesito, como en otras instancias, como por ejemplo al principio del juego, a buscar, no sé, los hidrúculos aquí? ¿Sería lo ideal para aumentar mi barra para poder nadar debajo del agua? No, ¿vale? Desde el principio de que nos liberen la zona de Fontaine, ya no vamos a poder sumergir hasta donde se te hinchen las pelotas. Lo único que sí es que va a existir una barra llamada de oxígeno, donde precisamente nosotros vamos a poder llamar así, impulsarnos para poder nadar. Es decir, que es como la barra de estamina para correr, pues básicamente, en el juego de manera natural. Aquí no va a haber ningún método para desbloquear. Ya automáticamente, cuando aparezca Fontaine 4.0, ya te vas a poder meter y te vale tres cuartos de chorizo hasta donde llegues a la profundidad. No te vas a ahogar, no va a haber problema, porque precisamente ellos pensaron en que esa mecánica iba a frustrar a muchas personas y encima obligarlos a conseguir más oxígeno, pues iba a dar un problema. Pues ellos han resuelto esto de la siguiente manera. Te vas a poder meter desde llegando ya a Fontaine y posteriormente a ello, pues básicamente ya vas a tener la barra desbloqueada. Ay, se me fue el número por aquí. Vas a poder observar, como vemos en el gameplay aquí, básicamente todo. Tengo que me preguntaron, por ejemplo, mi amigo Norman, pues de si vamos a poder cambiar de personaje debajo del agua. Si vas a poder explorar el mundo acuático de Fontaine con cualquier personaje que dice Teich. Como podemos ver en pantalla, aparece una pequeña orbe aquí, en esta parte de aquí, que básicamente ese es el orbe de oxígeno. Ese es permanente y desde que entremos, repito nuevamente, por quinta vez creo que es, desde que entremos a Fontaine o desde que nos den la 4.0, en cualquier cuerpo de agua de la región de Fontaine, en teoría nos podemos sumergir. Bien, posterior a eso se estarán preguntando y si se me acaba la barra de estamina sobre cuando esté nadando en Fontaine, pues bueno, van a existir unos peces los cuales van a incrementar esa barrita para que, no incrementar, sino van a permitir que esa barrita, pues básicamente se autorrecargue. Esos peces van a estar dispersados, me imagino, por todo el mundo, que son estos que estamos viendo en pantalla. Como pueden ver, aquí está la barrita, al lado del orbe está la barrita de oxígeno, que no creo que se aprecie mucho, pero bueno, ahí está. Y van a aparecer estos peces. Cuando nosotros pasemos sobre ellos, pues nos van a dar dos cosas. Primero que nada, nos van a recargar esa barrita para que nosotros nos impulsemos sobre el agua, digo, dentro del agua, no sobre, dentro del agua. Y también van a incrementar la vida. Como pueden ver aquí en el texto, en la parte de abajo, dice que incrementa estos fish restores o peces de restauración. Van a aumentar nuevamente nuestra barrita de movimiento y pues también van a incrementar la vida. Aunado a eso, también nos van a dar unos métodos de movimiento sobre el agua y como pueden ver, hay diferentes peces de ellos, los cuales son como corrientes de agua. Ahí lo acaban de ver, ese cuerpo de agua, la cual nos va a permitir impulsarnos en el agua. Y obviamente movernos mucho más rápido para que la exploración sea un poco más cómoda. Además de todo esto, han permitido también ellos darse el tiempo de mejorar la cámara para que nosotros la podamos mover de cierta manera a un lado para que podamos ver de manera más óptima todo y disfrutar de las visuales acuáticas. También han hecho o han agregado algunas mecánicas acuáticas en el aire con lo cual vamos a poder entrar a cuerpos de agua, como pueden ver en pantalla, sin ningún problema. Y pues bueno, podamos explorar esos cuerpos. Como pueden ver, es un cuerpo que está en la parte de arriba superior en el aire y pues bueno, va a traer también algunas mecánicas particulares de la región. Y como podemos ver la barra, que esto es lo que a mí me sacó de onda porque al principio pensé que no se podía explorar, pero no, realmente esa barra también es para movernos, no nos va a afectar a la hora de que se te vaya a ahogar el personaje. Y obviamente también se estarán preguntando por la mecánica de pelear, que es algo que ha llamado bastante la atención. A mí de hecho me ha llamado bastante la atención. Y como pueden ver, aquí aparece un pequeño cangrejo. Voy a ver si lo puedo regresar un poquito. De hecho, aparece antes del cangrejo, aparece un nuevo personaje. Ahí están algunos eventos. Llamemos a unos personajes, pero realmente son como alguna especie. Aquí está el primero. Se llaman aberrantes. ¿Qué son estos aberrantes? Son como muñequitos, personajes, llamémoslo así, animales dentro de la fauna que nos van a permitir usar ataques dentro del agua, pero van a ser muy específicos. Y obviamente me imagino que van a estar colocados para ciertos puzzles, para ciertas instancias donde vayamos a pelear con estos monstruos. Tómense en cuenta, y esto no lo han dicho, me imagino que algunos monstruos que estén debajo del agua darán algunas piezas para, obviamente, mejorar personajes. Así que tómelo con pinzas, porque, bueno, esto no lo han dicho, pero sí que han comentado que estos aberrantes vienen en diferentes formas y por lo pronto nos han mostrado dos. Esa pequeña orb, mejor que es un... Se me fue el nombre del manatí. Creo que es un manatí. Y también nos han mostrado este cangrejito que nos da un escudo. El manatí nos da como una especie de látigo de ataque y en este caso el cangrejo nos va a dar una mecánica de defensa, con lo cual vamos a poder reflejar ciertos ataques, ¿vale? Con lo cual, pues, terminaremos haciéndole daño a esos enemigos que precisamente no podíamos eliminar. Fuera de esto, chicos, creo que ya no se me olvida nada más del agua. Creo que es todo lo que practicaron. Espero os haya servido esta información y que, pues, bueno, disfruten su estancia en Fontaine porque, bueno, al final el video, pues, solamente es para esto. Y que ellos que tengan dudas, pues, bueno, con mucho gusto los podré atender de manera personal y platicaremos más sobre el video en otro momento. Así que yo soy Vir, me despido. No sé antes de decirles, salve Jesús, precioso, echen muchas ganas. No se les olvide participar en el sorteo. Suscríbanse, comenten, compartan. Para el sorteo de YouTube, ya saben que con suscribirse, mientras estén en la fecha antes del 16 de agosto podrán participar y aquellos que estén suscritos, obviamente, por dinero al Twitch, tendrán hasta cuatro oportunidades de ganar una bendición en el canal de Twitch. Así que allá abajito la información y no se les olvide por ahí recoger sus recompensas, sobre todo las protegemas que, a lo mejor cuando salga este video, ya están disponibles. Así que nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta la próxima. Bye.